Escucha, no temas, Dios está en control La tristeza no se extiende hasta cien años Con la prueba, la salida Dios da La alegría se esconde tras penas Como el sol tras las nubes al llover Pero es leve esta tribulación La mañana es oscura cuando el alba Está a punto de brillar la voluntad Cuán difícil entender el porqué De las cosas que permite Dios Es mejor vivir en su voluntad Ya la prueba se irá Ya la prueba se irá Como nubia al pasar Como nubia al pasar Se disipa Y el sol vuelve a brillar Con su luz la alegría vendrá La tristeza y la historia de ayer Porque Dios todo tiene en control Suena chalón Suena chalón Habrá guerrera Sin empujar a nadie Sin empujar a nadie Sin empujar a nadie Suena chalón Eso es un día de ayer Porque Dios todo tiene en control Apoyo a nadie Porque Dios todo tiene en control Y es que Dios todo tiene en control En control